No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. Creo que en gran parte fue en realidad para poner celoso al señor Bora. Niégalo si quieres. Tú lo sabes. Te pedí una cosa, ¿lo recuerdas? Yo te lo dije. Yo sabía que los desastres se acercaban a nosotros. ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, tía? Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama.